Salud 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 Buñares amor, los cero mimi, se sabe tema con dereje No es a mi vez, se queja, se parte, se hanga muy te pere y cobe bandera De mi mimi pa' y te va, serenón del ame, amo y vos te ame de carne y carne Se polla y de iba, a yeitita pere, dereca boico a cuñalesa Música Eres mi Nasebe, y vos te sellará, mi simi simi te lo gesto a tu Se más es mi beiba, derece ese joven, y en vos es posible apuite en ese MNasebe, y potty con uva, que en vos es te va, minero Se pete una era, hagan a un pesajapel Oiko bato y con el nivel güibén Se rubita a mí, la guapona Y te va, mamó, pa' hoy me van de lejos de mí Y a que ya que hice yo capotaba con el pone Que me se rubita a mí Y a mí me va, 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 ve, ja, que te mamó, pa' hoy me I y pe ye, eh, 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 eh Se rubi, rubi, ma, em, yeah, se penerená y me vergüen peseñíme Se rubi, rubi, ba, em, yeah, se penerená y me vergüen peseñíme Vaya sandeña, andeleza, bebaja estrellas, mi mire, como yo ya A tu pase anda a pecero, mo y bandero, bañezu, baro adora jamás Y a tu pase anda a pecero, mo y bandero, bañezu, baro adora jamás No poe niña se va a tepore, pa' ite pembora y júdame va a naitra, pere Se rubita a mi, pa' tu curu, mamá mo pase, ya la rejora, cahe Se rubita a mi, pa' tu curu, mamá mo pase, ya la rejora, cahe Música 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 Yo soy el admirador de tus fallas y de tus pranos Vuelvo a decirte cantando que te añoro piribebu Tus hombres son laboriosos tus mujeres mas que bonita Música 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 Muchas veces en largas noches No duermo porque te añoro Busco la brisa cual un tesoro Sueño y deliro por tu luna Bajo tu cielo sentí la calma Pasé los años de mi niñez Aunque me vaya lejos, muy lejos De ti mi pueblo no olvidaré